Una vez más el río Jamapa se pintará de amarillo con la carrera del Patito de Ule, que en su séptima edición ofrecerá también una carrera de botargas y la primera Kids Dog Dash. Son 500 metros más o menos, corren un poco por lo que es la vía, el segmento se puede decir, y luego se meten a la playa y ahí es donde está la parte divertida, no es una carrera normal, va a ser una carrera de obstáculos. Hay inflables, hay redes, hay troncos, hay para equilibrio, lo más divertido es al final, que es el logo. Dicha competencia será el 15 de abril en el Boulevard Vicente Fox de Boca del Río y tendrá cupo para 500 niños de 5 a 15 años. Casi dos semanas después, llegará la carrera del Patito de Ule, en donde todo lo recaudado será destinado a la Fundación Los Amigos de Yoshio y Amang Veracruz. Nuestra misión es acompañar al niño desde que llega a Veracruz, ya cuando le dan su diagnóstico, todo lo que es el tratamiento, hasta que el niño lo consideramos como sobreviviente de cáncer. Créanme que es una enfermedad que no nada más afecta a los niños, afecta a la familia. El donativo para este evento es de 120 pesos y en este 2018 la meta es alcanzar una participación de 7 mil personas. Martín Ramírez, RTV, Más Noticias.